Para que lo bailes, CELTA AZUL Ella me ha dejado, robó mi corazón Ella me ha dejado y he perdido la razón Y ahora que estoy solo, la tengo que olvidar Ahora que estoy solo, no la debo recordar Ella me ha dejado, robó mi corazón Ella me ha dejado y he perdido la razón Ahora que estoy solo, la tengo que olvidar Ahora que estoy solo, no la debo recordar No sé por qué, no comprendo la razón Tal vez su amor solo fue un gran error No me olvides, vida mía No sé por qué, no comprendo la razón Tal vez su amor solo fue un gran error No me olvides, vida mía Ella me ha dejado, robó mi corazón Ella me ha dejado y he perdido la razón Ahora que estoy solo, no la debo recordar Ahora que estoy solo, no la debo recordar Ahora que estoy solo, no la debo recordar No sé por qué, no sé por qué, no comprendo la razón Tal vez su amor solo fue un gran error No me olvides, vida mía 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 ¡Gracias!